Música Págame mi plata que ya yo no canto gratis Tus felicidades no me mantienen, no me hacen happy Sacaré mi lápiz, infectado de veneno Para apuñalas, tosigo en mami y papi Hablan del barrio como si de que él viniera Te habla de droga, del underground Ramar y balacera, no Mi rap no se baila, somos puro rock baila Haciendo música, recar como la de Jalim Primera No quiero fama, esa mierda me importa un pito Tengo millones de ideas, cosas que he visto, que jamás he escrito Conozco a mis enemigos, a mis amigos Jamás creo en Dios, pero también creo en Satanás Jamás habrá paz, porque cada quien piensa diferente Sin ningún discurso lo podrá cambiar Profano para la masacre, por favor no siga Camine entre muertos que adoran la vida Por problemas sentimentales ya no lloro Hoy dejaré en el rack el día que la mierda se vuelva oro ¡Alguien! ¡Alguien! Aquí es la acción, bro Es el previo ¡Alguien! 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 ¡Adiós! Gracias por ver el video.